Un saludo allá en Cienega Larga de Guararé. Vamos a tocarles el tema El Arranque. El Arranque. El Arranque, cantinero, y la cuenta por favor, que no quiero seguir tomando, que más me mata este dolor. Porque cuando no quiere de verdad, no es correspondido con ese amor. El Arranque, cantinero, y la cuenta por favor, que no quiero seguir tomando, que más me mata este dolor. Porque cuando no quiere de verdad, no es correspondido con ese amor. Que de mi corazón tantas, que de desilusión. Esa que me va a matar, y me atamenta tanto el corazón. No quiero que me vean llorar, por eso yo me voy con mi dolor. Disteza que me va a matar, y me atamenta tanto el corazón. No quiero que me vean llorar, por eso yo me voy con mi dolor. No quiero que me vean llorar, por eso yo me voy con mi dolor. Triste porque ya no tengo su amor. Triste porque ya no tengo su amor. Triste porque ya no tengo su amor. De mi corazón tantas, y me atamenta tanto el corazón. La 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 Por la mañanita, por la madrugada Por la mañanita, oiga la mujer bonita Por la mañanita, por la madrugada Por la mañanita, oiga la mujer bonita Por la mañanita, oiga la mujer bonita Por la mañanita, oiga la mujer bonita